¡Salen de ese agujero! ¡Conéctalo! ¿Notaste eso? Tiene que ser otro agujero. ¡El que sigue! ¡Maldición! ¡Qué detalle! ¡Ah, sí! ¡Maldición! 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 ¡Ahí está el sótano! ¡Vamos! ¡Maldición! 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 ¡Maldito! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Creo que... El transporta tropas funciona. Vamos a entrar. Ya, derriben. Recibido. ¡Marcus! Solo hay una razón por la que los Locus dejan de cavar. Revisa tus municiones. ¡No hay cosas levemente. ¡ notch erran! ¡En serio! Marcos, está abierta. Jack, conéctate a ver qué encuentras. Muy bien, Andia. Estoy obteniendo los datos. Un segundo. ¿Qué estamos buscando? Túneles de locustos. No parece posible. No puede haber tantos túneles. Es un banal. La corteza del planeta está llena. Están por todas partes. ¿Se supone que esos son datos suficientes para hacer el trabajo? Más que suficientes. Entonces salgamos de aquí. Empieza a sacar los datos. No puedo. Los archivos son demasiado grandes para este ancho de banda. Entonces nos los llevaremos. Jack, descarga estos datos. Confirmado, pero tardará un rato. Muchachos, la guerra K.O. no ha acabado. Pueden venir acá. Danos tu ubicación. Al frente de la casa. Segundo piso. Rápido. Vamos para allá. Estamos en el segundo piso. Necesitamos refuerzos. Sí. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Detrás de ti! Los Locos están en el patio. Los Locos están en el patio. Bien sí. ¡Ah, sí! ¡Quién sigue! ¡Amigos! Al frente de la casa, segundo piso. ¡Rápido! ¡Amenida! ¡Acasuales! ¡Bianos! ¡Acasual! ¡Mira quién decidió aparecer! ¡Los Okus están afuera! ¡Sí! ¡Adejate! ¡Ru y yo protegeremos el transporta tropas mientras esperas a Jack! ¡Matenos fuera de la casa! ¡Acasuales! ¡Mira quién! ¡Gracias! ¡Paraquia...! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Toma! ¡Ahhh! ¡Maldición! ¡Venga, Mumi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Carga el arma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Amenida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cúbranse todos! ¿Qué tengo que hacer? El agujero ha sido cerrado. 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 ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? Debemos estar cerca de esos cables eléctricos. ¿Ves algo ahí arriba? Creo que sí. Allá adelante. Al otro lado del parque por el viejo teatro. Vete y haz que Jack empiece a repararlos. ¡Nos vemos en los cables eléctricos! ¡Vamos! 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 ¡Un árbol! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Lo tenemos! ¡Busca los cables eléctricos! Entendido. ¡Gracias! 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 ¿Regresó? ¡No dejes que se acusa de acerque a los cables! ¡Tranquilo! ¡Mira esto! ¡Oye, estúpido! ¿Quieres un poco? ¡Pues ven por mí! ¡Salgan de ahí! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Gracias! ¿Acaso estás loco? ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues ven! ¡No! ¡Pues ven! ¡No! ¡Pues ven! El tren está siendo atacado. Los locos te intentan subir a voz. Repite, Control. Te estamos perdiendo. Eso no suena bien. ¿Crees que aún podemos llegar a tiempo? No. Vamos a pasarnos el resto de nuestra vida huyendo de esta mierda. ¡No! 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 Volvemos a los cables eléctricos. ¡Mierda! ¡Maldita Seabird! ¡Sal de aquí! ¡Por ahí! Creo que somos buenos. Recojamos municiones. ¡Mierda! ¡Tenemos un agujero de larvas! ¡Manténlos lejos de Jack! ¡Tenco en tiradores! ¡Mario! ¡Mario! ¡Tenemos que pararlo! ¡A las piernas! ¡Siguen viniendo! ¡Apúntale a los pies! ¡Apúntale a los pasos! ¡Mierda! ¡Aquí viene! ¡Múbranse! Esa vez casi nos atrapa. ¿Por aquí? ¡Ya! ¡Derriba esa puerta! ¿Están bien, muchachos? Estamos vivos, pero dudo que volvamos al transportatropas. Control, aquí Delta. Reparamos los cables eléctricos, pero aún hay un bruma. ¿Qué hacemos? ¡Cambio! Anya, ¿me escuchas? Debe ser un sembrador. Y está cerca. Bien, parece que estamos solos. Démonos prisa. Bernd, Cole, nos vemos detrás de este teatro. ¡Hecho! ¡Espera! ¡Cuanta de la fe! ¡Cuanta de la fe! ¡Cuanta de la fe! ¡Cuanta de la fe! ¡ aurr! ¡Suscríbete al canal!